Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque ya salió la nueva actualización en Avatar World. Nada más y nada menos que la nueva cabina del tren está totalmente disponible. Y no solo eso, chicos, también hay muchos secretos por descubrir. Recuerda que si te gustan estos videos de Nalita, dale un super duper hiper mega like, suscríbete a este canal y no olvides seguirme en Instagram como NalaGamerYT. Así que vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, Nalita está aquí en la estación de tren, estoy charlando con ustedes. Por acá tenemos a la chica Mimo. Para los que se preguntan, Nala, ¿cómo hago para que me salga el mago? Pues muchas veces te sales de la estación de tren y cuando vuelves a entrar a la estación de tren, cambian las personas. Si estás viendo esto, entonces ahí tienes a tu mago haciéndote magia súper, súper misteriosa. Entonces, chicos, acá están las personas esperando el tren y también he descubierto que hay un nuevo botón. Tenemos también nuevas animaciones. Cuando estamos parados acá, estamos bien desesperados. Son las mismas animaciones que cuando esperamos el bus escolar. Que en esta tenemos así como una desesperación porque llega el bus escolar. En esta estamos como que, Dios mío, ¿cuánto? Dios mío, ¿cuánto tarda? Y en esta estamos como que, ay, aquí ya llegó. ¡Qué hermosa actualización! Me encanta cuando Avatar World hace este tipo de modificaciones. Vamos a presionar el botón del tren. Al parecer, para que llegue este tren, debemos llamarlo. Entonces, vamos a presionar a ver cómo está esto. Ay, chicos, tengo nervios. Miren esto. Tiene el mismo botón del bus escolar. Vamos a entrar. Y a ver qué nos trae esto. Oh, chicos, no puede ser. ¡Qué hermoso este tren! Miren esto. Es casi que lo mismo que cuando nos montamos en el bus escolar. O sea, no es lo mismo. Me refiero a que tenemos todas las cosas por dentro del tren. Creo que para ir acá a la otra estación de tren. Tienen ejemplos si nos vamos de la estación del bulevar a la estación del tren que nos queda más cerca del supermercado. Solo le damos al botón amarillo que están titilando. ¡Ay, qué bonito que está esto! ¡Me encanta! Vamos a comenzar por este lado. Ok. ¿Qué podemos ver por acá? Siempre el área preferencial para las personas que más lo necesitan. Me gusta muchísimo esto. Que siempre tomen en cuenta a estas personas que necesitan sus asientos especiales. Tenemos cuadros decorativos. ¡Este cuadro se está moviendo! ¿Qué significa cuando un cuadro se mueve de esa manera? Porque hay un super secreto. Entonces tenemos que descubrirlos. Ok. Aquí vemos un señor que está mezclando como una plantita. Está parado aquí con su hijo. Miren esto. Nos podemos sentar aquí, chicos. Y me parece que hay nuevas animaciones en cuanto a cuando nos sentamos. Vean esto. Esta es la típica que nos dormimos. Disculpe a la niña de al lado. Miren. Ya me dormí en su hombro. Esta estoy hablando y conversando con ustedes. Aquí estoy como que... Bueno. ¿Qué tendré que hacer hoy cuando llegue a casa? Pensativa. Acá estoy asustada porque quizás el tren se paró en un túnel oscuro y no sé qué pasó. Aquí estoy más asustada aún o atormentada de que alguien está escuchando música muy alta en el tren. Qué imaginación. Y acá estoy bien molesta porque, Dios mío, qué tantas paradas hace el tren. Me he demorado aquí cinco minutos y nadie entra. Están súper lindas estas animaciones. Acá hay otro cuadro que sé que se abre. Las luces prenden y apagan. Me encantan los... Son como vallas publicitarias. Acá tenemos la de la pecho, que es como la del área de mascota. Acá tenemos la de la pizza. Tenemos música. Y por supuesto, voy a activar el sonido. Miren esto. Escuchemos. Está súper linda la música. Ahora la voy a apagar porque siempre tengo el audio del escritorio un poco bajo. Ok. Sabemos que aquí hay otro secreto. Vean esto. Entonces vamos a descubrir todos estos secretos. He visto algo. No sé ustedes. No sé si esta mancha está por dentro del tren o está en el área de afuera. Si está dentro del tren, tenemos que ustedes ya saben qué. Limpiarle. A ver si funciona. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir caminando por aquí. Si yo me paro aquí. A ver. Si me paro aquí. Ah. Tenemos las mismas animaciones que el bus. Ok. Estamos paraditos. Esperando. Aquí. Silbando. Por acá estamos ya durmiendo porque he trabajado un montón. Ok. Entonces, bueno. Seguimos caminando por acá y aquí nos encontramos. No sé si esta puerta se pueda abrir. Ah. Se apaga y se prende esta luz. Pero aquí no podemos. Creo que no podemos entrar por acá. Me encuentro con el área como el área del equipaje. Tenemos aquí unos audífonos. Es como para leer un mapa. Y tenemos. Ay. Miren esto. Creo que me dice. Oh. 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 ¿Cierto? Oh. Oh. Y se abre. No sé. Estrella, estrella, estrella. Triángulo, triángulo, triángulo. No se abre. Tenemos que descubrir. Uy. Miren esto. Para dormir aquí relajados. Vean esto. Vean esto. Los asientos suben. Todos los asientos suben. Todos los asientos suben. Y hemos encontrado una pelotita. Y esta pelotita. Oh, chicos. No puede ser. Y tengo nuevas animaciones. Qué increíble. O sea. Eso es lo que me gusta de Avatar World. Uno va jugando. Uno va jorungando. Uno va tocando por aquí y por allá los botones y las cosas. Y siempre termina descubriendo unos secretos increíbles. Y eso me gusta muchísimo. Entonces, acabamos de descubrir la clave de esta caja secreta. Entonces, bueno. Lo que vamos a hacer es ver bien. Ok. Me dice que... Dice XO, XO. Vamos a ver. Pero será esta la XO? Ni idea. Creo que esta es otra cosa. No sé. Vamos a ver si es círculo o círculo. Si encuentro secretos acá, se los voy a estar dando. Pero si no encuentro, se los dejo para un segundo video para yo poder indagar y descubrir qué es lo que hay. Ya sabemos que todos los asientos se suben. Entonces, por ahí debe de haber algo que nos ayude a abrir esta cajita. Vean estas animaciones que trae esto. Oh, estoy leyendo y estoy impactada e impaciente. Aquí estoy viendo bien qué es. Acá tengo también una animación de... Es que es muy asertiva y aquí estoy muy feliz. Qué bonito que la mayoría de las cosas tengan animaciones. Voy a dejar este mapa por este lado. Entonces, bueno, colocamos a mi amiga aquí sentadita. Disculpa, mi amiga. Y vamos a subir todos los asientos porque me dio la curiosidad, chicos, de descubrir qué tenemos acá. Entonces, todos los asientos suben. Vean esto. Paramos a la niña. Disculpen. Y quitamos a este señor de acá. Por los momentos no hemos encontrado nada y paramos a todas las personas de allí. Creo que esta silla se cierra. No se cierra. Entonces, bueno, sigamos por el otro lado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos este botón. No sé para qué es. ¿Será que aquí abre puertas? Aquí si toco me salgo y aquí vuelvo a entrar. Vean que estoy ahí adentro. Y este no sé para qué es. De verdad, hay que descubrir para qué es el otro botón que está aquí. Este como si es un botón de para. Algo así. Bueno, por acá nos encontramos con una abuelita y nos encontramos con esta palanca. ¡Uy! ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué hemos hecho? Acabamos de descubrir el señor que nos va a reparar el tren. Es un ingeniero. Y tiene nuevas animaciones. Miren esto. Acá está. Dios mío, está pesado el señor. ¡Ay! Se ha pesado el dedo gordo. ¡Dios mío! Se pesó el dedo chiquito del pie. Y ahora miren qué animaciones tan increíbles. Ok. Este señor lo activé apretando esta, ¿cómo le digamos? Esta palanquita de acá. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir a ver qué él tiene acá. Veamos. Señor constructor, ¿usted qué tiene por acá? Señor ingeniero. ¿La llave? ¡Oh! ¿Y es la llave de qué? ¡Ay, Dios mío! Les dije que en un segundo video les estaría descubriendo los secretos. Pero es que no me aguanto. Pero los que me falten se los voy a estar dando. Entonces, miren. ¿Adivinen qué voy a abrir? Voy a abrir esta caja. Y acabo de tener unas herramientas increíbles. Chicos, no puede ser. ¿Por qué tengo que descubrir los secretos tan rápido? Eso no se vale. No se vale. La idea era dejarles en un segundo video. Entonces, me imagino que le tengo que entregar esto a mi amigo, el señor, este ingeniero. ¿Qué va a hacer él con esto? No, no lo sé. Aquí está esto. Aquí están unas llaves. Yo creo que hay que reparar algo, chicos. Pero bueno. Ya sabemos que la llave está ahí cuando jalas la palanca. Por si quieres encontrar más secretos. Paré a la señora y quité a este chico de acá. Acá hay una revista que creo que no tiene muchas cosas importantes, digamos. Y acá se enciende y se apaga la luz. Y aquí está la cabina donde está manejando el chofer del tren. Entonces, prácticamente hemos encontrado secretos por la mitad. Está muy increíble. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar este bus. Pero antes de arrancar este bus, Dios mío, me voy a sentar aquí con mi abuelita. Aquí me voy a sentar. Miren, miren cómo se ve todo, chicos, cuando arranca el bus. Me disculpen todos que les subí el asiento. Miren cómo se ve todo. Me encanta un montón que se vea así. Toda la imagen tan bonita de afuera. Ahora quiero ver, quiero saber, Nalita, ya llegamos. Devuelve esto. Y vamos a ver a dónde llegamos. Salimos. Hemos llegado a la estación esta de tren. ¿Saben? La estación antigua. Pues aquí estamos. Mira, allá está mi amigo el señor ingeniero. Que está reparando algo que yo necesito descubrir. Y próximamente con videos se los estaré haciendo. Y si le doy acá, cuando él se vaya, este tren, me supongo que cada vez que le das al botón, viene. El tren me gusta, chicos. Estoy investigando todo, apretando todo a ver qué encuentro. Esto es por el lado de la actualización de la cabina de tren. Y tenemos muchas sorpresitas nuevas. Te voy a enseñar la siguiente. Tenemos nuevas animaciones cuando estamos en nuestro dormitorio. Es decir, en nuestra cama. Acabas de ver lo que ocurrió para acostarte. Fue totalmente diferente. No te lanzaste ya. Es diferente las animaciones nuevas que hay de dormir. Mira, esto. Tienes esta que estás como agarrando sueño, buscándolo por ahí. Aquí creo que estás bien cansado. Y aquí estás sentado en tu cama. Mira esto. Y si te quieres sentar o te quieres acostar de nuevo. Pero vean cómo se acuesta de lo más lindo. Me gusta. O sea, si estás sentada, lo que más me gusta es que puedes hablar. Vamos a sacar a ver. Bueno, a la Susan creo que siempre se ha podido sentar en la cama. Sí, mira. Aquí estoy hablando con la Susan. Y veamos si saco a Simba. Él se puede sentar. O sea que sí, chicos. Podemos estar en la cama hablando y charlando junto con la Susan. Esto está súper increíble. Nuevas animaciones, chicos, disponibles en el dormitorio. Me gusta que podamos sentarnos y charlar en nuestra cama. Además que toda la actualización del tren está súper épica para disfrutar y divertirnos un montón. Así que si te gustó este video de esta nueva actualización con muchas sorpresas, déjame un súper, súper like. Y recuerda comentarme abajito si tienes algún secreto que hayas descubierto. Nala, mira. Puedes hacer esto y esto y esto. Y Nala lo va a estar probando y comprobando. Entonces en un próximo video te estaré haciendo todos los súper secretazos de esta nueva actualización. No olvides suscribirte y seguirme en mi canal de WhatsApp porque es súper divertido. Ahí estoy siempre publicando y montándole fotitos de mi día a día de cosas que no publico en ningún otro lugar. Así que aprovecha ese grupito. Te voy a dejar el link abajo en la descripción. ¡Chau, chau!